Bueno, muy buenos días. En nombre de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, les damos la bienvenida a este acto académico de defensa oral y pública, y en este caso virtual, de la tesis doctoral de la licenciada en Ciencias Biológicas, Carla Alejandrina Firpo, documento número 23.250.351, que fue desarrollada bajo la dirección del doctor Jorge Enrique Hansen, y que va a proceder a defender en este momento ante los jurados la doctora María Andrea Gavio, el doctor Gustavo Alejandro Lobrich, y el doctor Enrique Mario Morzán, a quienes agradecemos muchísimo su evaluación y su colaboración con el mantenimiento del nivel académico de nuestra Escuela de Postgrado, es uno de los factores más importantes del mismo, es el trabajo que hacen los jurados y queremos agradecerlo en este momento. Bien, formalmente presentada esta disertación, solamente queda que, Carla, cuando quieras puedas empezar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Esta tesis, el título de esta tesis es Análisis de los patrones espaciotemporales de la distribución de Centoya en el sector patagónico central. Recording is on. El objetivo principal de esta tesis, de este trabajo, fue caracterizar los patrones espaciotemporales de los indicadores y del ciclo de vida de la Centoya que se distribuye en el sector patagónico central, integrando distintas fuentes de información para completar este objetivo. La Centoya, bueno, es un crustáceo bentónico que tiene un alto valor comercial, pertenece a la familia halitoide, entre algunas características generales que se pueden mencionar, tiene un exoesqueleto cubierto con espinas, cuatro patas caminadoras, las primeras transformadas en pinzas, tiene dimorfismo sexual que es aparente externamente, los machos son de mayor tamaño, y tienen un abdomen triangular y simétrico, mientras que en las hembras el abdomen es asimétrico, tienen el crecimiento por mudas, cuya frecuencia se va reduciendo con el paso de los años, tienen un ciclo de vida anual con desarrollo larval integrado por distintos estadios, y su alimentación es de tipo omnívora y oportunista, incluyendo diferentes ítems, así como los descartes de las flotas arrastreras. La distribución de Centoya en el Océano Atlántico se extiende desde la costa de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, hacia el Golfo San Jorge, y luego se aleja de la costa, siguiendo la influencia de la corriente de Malvinas. Desde el punto de vista pesquero, se pueden identificar cuatro stocks, con distintos grados de conocimiento y de explotación, y entre ellos el stock o efectivo que se distribuye en el sector patagónico central, se destaca por los niveles de los desembarques, y es sobre el que se fundamenta este trabajo. El sector patagónico central incluye el Golfo San Jorge, como se puede ver, y las aguas de plataformas adyacentes entre los 44 y los 48 grados de latitud sur. Este Golfo San Jorge es una cuenca semisarrada, que se caracteriza por profundidades en su centro, que alcanzan los 110 metros, presentan frentes de marea, que son temporales, y un frente permanente termoalino. Es una zona muy rica, donde se distribuye, cría, y se reproducen muchas especies de interés comercial, como podemos ver ejemplo la merluza y la langostina. En cuanto a la evolución de la pesca de centolla, la pesca de centolla se inició en el Golfo San Jorge, inicialmente de forma artesanal, en la década de los 30, luego empezó a crecer y a expandirse, hasta que en la década de los 80, debido a las máximas capturas alcanzadas, empezó a detectarse signos de sobreexplotación. Y por lo tanto, en la década del 90, se estableció una veda que permaneció operativa hasta el año 2013. En el sector patagónico central se empezaron a encontrar diferentes indicios de que podría llegar a ser rentable la explotación de centolla en esta zona, indicios que provenían de los buques arrastreros y de campañas de investigación. Por este motivo, en el año 2003, el Consejo Federal Pesquero lo que implementó fue un plan para desarrollar este tipo de pesquerías. Se inició en el 2004 la pesca en ese sector con un buque centollero, y con el paso de los años se fueron incorporando más buques, hasta que en el año 2015 se alcanzó el máximo de 5 buques, que es lo que actualmente opera en el sector patagónico central. Desde que comenzó este plan de factibilidad, las medidas de manejo incluían una estrategia 3S, que en inglés significa Sex, Size and Season, es decir, que solamente se pueden explotar los machos de tamaño comercial, es decir, de 110 milímetros de largo de caparazón en adelante, y se establece una temporada de pesca. Las hembras y los ejemplares de menor tamaño deben ser devueltos al agua vivos. A su vez, se estableció una presencia constante de observadores a bordo en todas las mareas de pesca, y un límite de trampas para cada uno de los buques. La pesca se realiza exclusivamente con trampas, y en el año 2013 se incorporó a la reglamentación los anillos de escape que permitían una pesca aún más selectiva. En cuanto a los desembarques, hasta el año 2003 los desembarques de Centoya del sector patagónico central provenían exclusivamente de la pesca incidental de buques arrastreros, y a partir de esa fecha ya los desembarques estuvieron constituidos por las capturas realizadas exclusivamente por los buques congeladores, que aportan prácticamente el 100% de la Centoya que se exporta en Argentina. El producto que se desarrolla, que se exporta, es el clúster, que es lo que se produce arriba de los barcos congeladores centoyeros. Un clúster, son las cuatro patas unidas por medio de las coxas, que se cocinan y se congelan a bordo. Este producto tiene un muy alto valor comercial, y por lo tanto, a pesar de constituir solo el 1% de los desembarques de Argentina, se ubica esta especie en el octavo puesto en términos de exportaciones. Por ejemplo, para el año 2018, la tonelada de Centoya tenía un valor de 18.000 dólares. Los principales mercados a los cuales se dirigen este producto, que se exporta prácticamente en su totalidad, son Estados Unidos y China. Bueno, la principal fuente de información con la que se trabajó en esta tesis proviene de observadores a bordo, son los datos que colectan los observadores, que en primera instancia permiten analizar estudios sobre las capturas, ver la distribución del esfuerzo pesquero, y también estimar los CPUs. Los CPUs, que son las capturas por unidad de esfuerzo, que cuando se tienen algunos supuestos y se trabajan estadísticamente, pueden permitir, inducir la evolución de un recurso pesquero. Entonces, permiten establecer indicadores de la abundancia que son incluidos en los modelos de evaluación. En el caso de la pesquería de Centoya, el sector patagónico central, se cuentan con datos de observadores desde sus inicios, en el 2004, y en este trabajo se analizaron 12 temporadas consecutivas, entre el 2004 y el 2016, que incluyó una cobertura por parte de observadores del 85% de las mareas, es decir, una cobertura óptima. En cuanto al esfuerzo pesquero, tuvo una evolución acorde al ingreso de nuevos barcos. En los inicios de la pesquería, cuando había un único barco, el esfuerzo pesquero se distribuyó principalmente en un sector sur de plataforma, ubicado entre los 45 y los 46 grados, y en algunas temporadas de pesca, también se habilitó el trabajo en la zona del Golfo San Jorge, correspondiente a la jurisdicción de Chubo. Con el ingreso de nuevos barcos, se alcanzó una mayor dispersión, y ya hacia fines de la serie de datos analizadas, en 2015-2016, los buques abarcaron prácticamente todo el sector patagónico central. Cuando se integran los datos para ver cuál es el esfuerzo acumulado durante todo este periodo de estudio, lo que se puede identificar son los sectores donde la presión pesquera fue mayor. Entre ellos se destacan el sector de plataforma al sur, donde se inició la pesquería, algunos sectores más acotados en el límite interjurisdiccional entre provincia y la jurisdicción de nación, y también algunos sectores en la región de Chubo. Las capturas totales y comerciales que registran los observadores la hacen con un conteo de individuos que son retenidos en las trampas. Como se puede ver en este gráfico, niveles de capturas siguieron la evolución del esfuerzo pesquero. En los primeros años, las capturas eran muy reducidas, y con el ingreso de nuevos barcos, aumentaron. En azul se puede ver la captura total y en ojo la proporción que corresponde a las capturas comerciales. Todo lo que no es comercial, como ya mencioné, se descarta al agua vivo. Los máximos alcanzados de captura comercial fueron de 2.800.000 individuos por temporada, y en las últimas temporadas se vio una leve reducción, así como una importante reducción en las capturas totales, pero esto se debió no a la abundancia en sí, sino a la incorporación de los anillos de escape que permiten que se escapen los individuos no comerciales, y reducen así el efecto de la pesca sobre la fracción que no es objetivo. Bueno, una característica muy importante de las trampas es su gran eficiencia. Esto queda determinado por la escasa proporción de capturas nulas que se encuentran durante todo este análisis. Solo el 3% de los lances que se realizaron entre 2004 y 2016 no habían capturas de centollo. A partir, bueno, de los CPUs que se estimaron, que se calcularon con los datos de captura y esfuerzos registrados por los observadores a bordo, se hizo una estandarización mediante la aplicación de un modelo lineal general, incluyendo 8 variables y 5 interacciones. De las variables analizadas, las más importantes fueron temporada de pesca, que equivale a un año, pero en realidad la temporada de pesca para centollas se inicia desde octubre hasta fines de mayo del año siguiente. En este gráfico se puede ver cómo fueron variando los CPUs totales y los CPUs comerciales a lo largo de las temporadas. En los primeros años se ve una gran variabilidad de estos CPUs y luego a partir de la temporada 9, que es la temporada 2012-2013, una caída de los CPUs, tanto totales como comerciales. A partir de la temporada 9 se puede considerar que este índice, que los CPUs se pueden considerar como un índice de abundancia relativa, ya que el esfuerzo pesquero abarcó todo el sector de distribución de este stock y por lo tanto son más confiables los datos. Otra variable que se destacó en el modelo fue trimestre, principalmente para analizar los CPUs comerciales, ya que esta fracción de la población en el tercer trimestre, que para esta temporada corresponde a mayo, junio y julio, perdón, abril, mayo y junio, se reducen muchos las CPUs debido a que los machos de mayor tamaño ingresan a la muda y por lo tanto no son capturados con la misma eficiencia. Otras variables que contribuyeron al modelo fueron días de pesca, que contribuyó más al modelo para los CPUs comerciales y lo que se puede ver es que la cantidad de individuos que ingresan a las trampas aumenta a medida que las líneas de pesca se encuentran fondeadas por más tiempo. En el caso de los CPUs totales que no aportó mucho al modelo esta variable, pero sin embargo la tendencia se ve claramente un crecimiento lineal de las capturas con el paso del tiempo, lo que se puede decir es que en teoría hay un 25% aumento si uno compara una línea de pesca que estuvo fondeada dos días versus una que estuvo fondeada 16 días. En cuanto a la fracción comercial se ajusta mejor un modelo exponencial y el aumento entre una línea fondeada durante dos días y nueve días es mayor que en el caso de los totales y es del 40%. Y a partir de los nueve días prácticamente no ingresan más individuos comerciales a la trampa. Y por último otra variable que se destaca es el sector. Se trabajaron con cinco sectores que integraban el sector patagónico central y el sector fue muy importante principalmente para la fracción total de la captura debido a que las abundancias en los distintos sectores es diferente. Siendo el Golfo de Sarge el que se destaca por sus mayores densidades. Bueno en términos general lo que se puede decir de los modelos de este tipo de modelos es que permitieron identificar cuáles eran las variables que contribuían más a explicar la varianza de los CPUs se destacó en ambos en ambas series en las temporadas de pesca como una variable temporal importante otras variables que se destacaron fueron como se mencionó sector y anillos en el caso de los ejemplares totales y para individuos totales para individuos comerciales días de fondeo y trimestre o sea que en estas dos series se comportan de manera distinta en cuanto a los modelos de estandarización y las variables que no resultaron significativas y que fueron testeadas en este modelo fueron para las CPUs comerciales profundidad rumbo y la presencia de anillos de escape entonces la conclusión principal de la aplicación de este modelo es que logró se logró una estandarización de los CPUs y esto permitió contar con un índice de abundancia relativa que luego se puede utilizar en los modelos de evaluación para determinar el estado del recurso otras aplicaciones que otros estudios que se realizaron a través de los datos aportados por los observadores a bordos fue una descripción de la estructura poblacional y del ciclo de vida el conocimiento del ciclo de vida así como la estructura de las capturas es muy importante desde el punto de vista del manejo pesquero como ya se mencionó esta pesquería se maneja con una estrategia 3S que al centrar su explotación en los machos comerciales a partir de una cierta talla lo que permite es proteger el potencial reproductivo ya que las hembras portan los huevos por aproximadamente 10 meses y además la talla lo que permite es que estos machos participen en al menos una temporada reproductiva durante su vida a su vez el establecimiento de una pesca exclusivamente con trampas es una pesca muy selectiva lo que reduce es el estrés que provoca la captura y la devolución al agua de los ejemplares que no son comerciales las muestras que provienen de las trampas tienen como característica principal el predominio de los machos ya que la selectividad de las trampas por el tamaño de maya que se usa retienen muy poca cantidad de hembras y a su vez retienen poca cantidad de ejemplares menores a los 70 milímetros en un análisis que se hizo sobre bueno las longitudes de caparazón promedio para cada uno de los sectores lo que se pudo ver por ejemplo para el sector sur es una variación en las tallas medias de las hembras respecto al valor medio y en los machos las longitudes de caparazón promedio también tuvieron una mayor variabilidad pero sin embargo una reducción en las últimas temporadas esta reducción en la talla de los machos se debió a que se redujo la proporción de machos comerciales y posiblemente sea un reflejo del efecto de la pesca selectiva en cuanto a la proporción de machos se analizó cómo fue variando la proporción de sexos a lo largo de las temporadas y lo que se pudo observar es que en las últimas cinco temporadas la proporción de machos se redujo asimismo se redujo también y de manera más marcada más notoria el porcentaje de machos comerciales en las capturas analizando cómo variaba la proporción de sexos a lo largo de los meses integrado en una temporada de pesca lo que se pudo ver es que siempre como se mencionó los machos predominan en la captura pero que aún predominan más en los meses de primavera principalmente en octubre y noviembre y al finalizar la temporada como los machos ingresan en el periodo de muda las capturas son muy bajas de machos otro aspecto que se pudo analizar fue el efecto de los anillos de escape para poder comprender cuál es la estructura de las capturas que se retienen en este tipo de trampas y la realidad era así el efecto de esta medida de manejo se analizaron lances en diferentes sectores del área hasta de manejo con diferentes densidades y lo que se pudo determinar que en promedio el escape de los individuos no comerciales era de un 55% pero sin embargo era muy variable este porcentaje de escape y llegó a alcanzar hasta el 97% la probabilidad de la probabilidad de esta de escape va a depender de la estructura de las capturas o sea de la cantidad de ejemplares no comerciales ahí retenidos en las trampas en este trabajo también se estimó la curva de selectividad por primera vez se pudo estimar una curva de selectividad para las trampas con anillos de escape se hizo individualmente en cada uno de los puntos de muestreo y después se integraron los datos para una curva general que permitió estimar una talla de primera de captura de 50% de 109 milímetros este es un parámetro muy importante desde el punto de vista del manejo pesquero y lo que pudo permitir también es verificar que el diámetro de anillos utilizados fue el óptimo ya que este 109 milímetros es muy cercano a la talla legal de captura entre los parámetros reproductivos se estimaron para las distintas temporadas analizadas el largo de caparazón a la cual el 50% de las hembras portan huevos y también el largo de caparazón a la cual el 90% de las hembras portan huevos además se realizó un análisis del ciclo reproductivo y se estableció que entre fines de septiembre y principios de noviembre se ocurría la eclosión larval con una fecha promedio en la cual el 50% de las hembras ya tenían erosionados sus huevos que se estimó en el 15 de octubre luego en diciembre ocurren la muda y el apareamiento que son eventos sincrónicos y se estimó que hacia el 8 de diciembre 50% de las hembras ya presentaban la nueva apuesta o sea ya habían iniciado su nuevo ciclo estas fechas son importantes para definir el inicio de la temporada de pesca y a su vez no permitir la pesca durante periodos tan sensibles como son la muda y el apareamiento para las hembras también se determinó que la muda ocurría en diciembre a principio de diciembre ya el 50% de las hembras se encontraban con una muda reciente es decir que tenían el caparazón un doble caparazón el caparazón viejo y el nuevo o si no se encontraban flexibles y luego de la muda comienza a endurecerse el exoesqueleto y ya para el 18 de diciembre aproximadamente el 50% de las hembras ya tenían el exoesqueleto duro es decir que ya eran menos vulnerables al efecto de la pesca en cuanto a los machos lo que se pudo detectar es los periodos durante la temporada de pesca en los cuales había presencia de machos en estadio mudando o con indicios de muda reciente se encontraron en este estadio ejemplares durante octubre y diciembre que se caracterizaban por un tamaño de entre 80 y 100 milímetros y hacia fines de la temporada de pesca es decir fines de mayo y principios de junio predominaban los individuos comerciales es decir mayores de 110 milímetros de caparazón que se encontraban ingresando al periodo de muda en cuanto al estado de envejecimiento del exoesqueleto los machos no comerciales o sea los de menor tamaño en general se caracterizan por la presencia de un caparazón nuevo que no tiene rozamiento y a medida que avanza la temporada de pesca empiezan a aparecer los rozamientos en los caparazones y se encuentra el estadio que se denomina medio en cuanto a los comerciales generalmente predomina el exoesqueleto de tipo medio con pequeños rozamientos en las coxas y además en los ejemplares de mayor tamaño generalmente por encima de los 120 milímetros de largo de caparazón se encuentra aún más desgastado el exoesqueleto y se pueden encontrar ejemplares en estadio viejo y muy viejo esto denota que un periodo intermuda mayor al año mayor al año y se encuentran principalmente en ejemplares por encima de los 120 milímetros de largo de caparazón otro aspecto que se abarcó en este trabajo fue la distribución de las abundancias y de los tamaños a partir de de las campañas de evaluación que se realizan en Centolla con trampas estas campañas comenzaron a hacerse en el año 2016 y bueno permitió contar con una información muy valiosa y muy completa las poblaciones de cangrejo en general se caracterizan por tener una correlación espacial muy marcada con una distribución contagiosa en la cual se encuentran agregaciones zonas de agregaciones separadas por unas zonas de transición que tienen menores densidades poblacionales entonces esta fuerte estructura espacial los que la torna son muy vulnerables a la sobrepesca ya que una vez que la flota pesquera identifica estas agregaciones se dirigen a la explotación se dirigen su explotación allí hasta que los rendimientos ya no son tan rentables o agotan el recurso este tipo de datos espaciales en general se trabajan en especies que tienen escasa movilidad o nula movilidad con geostadística que es una herramienta que permite predecir abundancias describir patrones de distribución establecer diseños de mostrío y también permiten tomar decisiones de manejo del tipo de definir vedas espaciales bueno se contó con dos campañas de evaluación con trampa que se realizaron en noviembre del 2016 y enero del 2018 en cada uno de los puntos de muestreo se calculó una captura por trampa y junto con los datos obtenidos de la muestra se pudo calcular un índice de abundancia relativa así como una talla promedio para ambos sexos estos datos bueno fueron modelados mediante un variograma considerando un modelo exponencial en el caso de los índices de abundancia y un modelo gaussiano para estudiar las tallas promedios y luego se utilizó una grilla de predicción y mediante críneo ordinario se estimaron los puntos en los cuales no habían realizado muestreos en el caso de bueno la distribución de abundancia relativas que se obtuvo a través de este análisis lo que mostró es que los machos se distribuían principalmente dentro del Golfo San Jorge donde se encontraran las mayores abundancias relativas un núcleo de menor dimensión se encontró en la zona sur de plataforma entre el 46 y los 47 grados de latitud y otra agregación de mayor dimensión al norte de los 46 también en plataforma entre las dos agregaciones que se encuentran en plataforma lo que se pudo determinar es una zona de transición donde las densidades eran muy bajas entre las variaciones que se observaron entre ambas campañas fue que en el año 2016 la campaña se realizó en noviembre y los índices de abundancia relativas fueron mayores y se determinó también una mayor disposición estos resultados coinciden con lo que se mencionó en el capítulo anterior que en noviembre la capturabilidad de los machos es mayor que en los restantes meses que integran la temporada en cuanto a la distribución de hembras se pudo determinar que las abundancias relativas obtenidas con este tipo de trampas es menor debido a la selectividad y al tamaño de malla que se usa los núcleos se ubicaron en los mismos sectores que se hallaron en los machos y en cuanto a los valores de abundancia relativa en enero de 2018 las abundancias fueron mayores que en noviembre ya que en noviembre las hembras están ingresando al periodo de muda y apareamiento y su capturabilidad se ve reducida por otra parte se analizaron como se mencionó las longitudes de caparazón promedio en cada uno de los puntos y lo que se pudo establecer es un patrón muy similar en machos y hembras con un aumento del tamaño hacia el sector este y principalmente al sector sudeste donde se encontraron los mayores tamaños tanto de machos como de hembras en la costa las tallas van disminuyendo principalmente las tallas más reducidas se encuentran en machos en la zona de bahía camarones además se pudo establecer una muy fuerte estabilidad y una relación del incremento de las tallas con el incremento de la profundidad la última fuente de información que se analizó fueron las campañas de arrastre que eran dirigidas a otras especies que permitieron contar con información complementaria a la que ya se tenía para la pesca en sí las campañas de investigación son la fuente de información más completa porque tienen un diseño sistemático que generalmente se basa en el conocimiento científico y además aportan una serie de información complementaria relacionada con el ecosistema y mediciones de variables ambientales que son muy útiles también la desventaja que tiene la campaña de investigación es su alto costo y además son acotadas en el tiempo y por lo tanto brindan datos limitados en el caso particular de la centolla del Golfo San Jorge y el sector patagónico central las campañas realizadas sobre los recursos langostino y merluza fueron las primeras fuentes de información con las que se contó antes de que comenzara esta pesquería entonces dejaron en evidencia la potencialidad comercial del recurso y donde se ubicaban las zonas que potencialmente tenían mayor densidad además permite definir cuáles son las zonas de fondos duros donde no se puede operar con arrastre pero sí se puede operar con trampas las campañas con las que se contó fueron como se dijo como ya he mencionado la campaña de merluza que tiene una distribución de lances en nueve transectas que abarcan el Golfo San Jorge y aguas de plataforma esta serie de datos abarcó un periodo comprendido entre 1997 y 2014 y se contaron con 16 campañas mientras que la serie de campaña de langostinos fue más acotada solo se trabajaron con cinco campañas que se realizaron en el mes de febrero entre 2009 y 2014 y la distribución en las campañas de langostino es mucho más acotada y se trabaja exclusivamente sobre la zona sur y norte del Golfo San Jorge y sobre la costa de tierra de Chubut perdón al comparar como cuál es la estructura de la captura que retiene cada una de estas redes que son diferentes para cada campaña se usa una red distinta lo que se pudo ver que en términos de densidad había una consistencia muy marcada en los resultados obtenidos a través de las campañas de merluza y de langostino en esta serie lo que se puede destacar es el año 2011 este año fue particular ya que las densidades de centolla estimada fueron muy superiores al resto de la serie en ambas campañas y un factor que puede explicar esto ya que no tiene correlación ni con los años anteriores ni con los posteriores ni tampoco con los datos obtenidos de la pesca con trampas es que en ambas campañas se realizaron con barcos diferentes a los que se utilizaban normalmente entonces quizás para esta pecia en particular la capturabilidad se vio alterada en cuanto a la proporción de sexos las redes de langostino las redes de langostino las capturas retenidas de centolla tienen una proporción de sexos que se asemejan a la proporción 1-1 mientras que por otro lado las campañas de merluza tienen capturas que mayoritariamente está constituida por machos entonces si comparamos cómo funcionan estas dos redes la red de merluza tiene una malla más amplia y tiene una apertura de boca más grande respecto a la de la de langostino y retiene ejemplares de mayor tamaño es decir más cantidad de machos y más cantidad de machos comerciales mientras que la red de langostino es más eficiente para la captura de hembras y de juveniles si comparamos cuál es la eficiencia relativa de las trampas versus el arrastre como se muestra en este mapa las cruces son los sectores en donde se obtuvieron capturas nulas de centolla mediante el arrastre y los cuadrados violetas con las capturas nulas obtenidas con trampas lo que se puede ver es una consistencia importante en los resultados obtenidos y sectores como por ejemplo en plataforma externa donde el arrastre brinda datos sobre capturas nulas mientras que con trampas sí se puede obtener centolla esto es lo que demuestra la gran eficiencia de las trampas principalmente evidenciada en los sectores donde la densidad de centolla es muy baja otro análisis que se realizó fue respecto a las capturas nulas es ver cómo fueron variando a lo largo de la serie de datos de merluza que fue la más extensa llamativamente al inicio de la serie el 70% de los lances que se realizaban en las campañas de merluza presentaban capturas nulas de centolla y hacia finales de la serie en 2016 2015 la presencia de centolla eran el 70% de los lances o sea que hubo una reducción muy importante debido a la expansión de centolla hacia los sectores de plataforma esto quedó evidenciado a través de un análisis de centroide donde se pudo definir un desplazamiento de los centroides de mayor densidad en sentido noreste que en el caso de la latitud fue significativo y del orden de los 4 minutos mientras que respecto a la latitud no fue significativo y fue del orden de los 25 minutos debido a que las campañas brindan información sobre variables ambientales lo que se pudo analizar fueron las temperaturas medias de fondo y relacionarlo con la distribución de centolla se pudo encontrar que las capturas nulas de centolla ubicadas al norte del sector de estudio estaban asociadas a temperaturas mayores a los 11 grados mientras que cuando se analiza las densidades de centolla se pudo ver que las mayores densidades de centolla se encontraban acotadas entre las isobatas de 8 y 10 grados lo cual indicaría la temperatura óptima al menos en el mes de enero que es cuando se realizan este tipo de campañas bueno finalmente lo que se cuando se integran los resultados obtenidos en este en este trabajo y cuál y se evalúa cuál es el aporte que hizo cada fuente de información analizada lo que se pudo ver es que la estadística pesquera que es la fuente de información más sencilla y más simple lo que brindan son la evolución de los desembarques y también la evolución del esfuerzo pesquero en la primera la primera etapa de la pesquería en la etapa inicial de la pesquería las capturas eran muy bajas y el esfuerzo pesquero era acotado y los CPUs obtenidos a partir de los datos de observadores al integrar esta fuente permitieron ver una gran variabilidad y un incremento en los valores de CPUs este incremento en los CPUs no estaba relacionado con un incremento en la abundancia sino con la ubicación de nuevos sectores con mayor rentabilidad y también la ganancia en experiencia que tenían los capitanes con los años a partir del año 2012-2013 el ingreso de nuevos barcos produjo un aumento en los desembarques y por lo tanto la pesquería se encontró en pleno desarrollo luego del periodo que abarca este estudio ya en 2017 una vez que se alcanzaron los máximos los máximos desembarques comenzaron a disminuirse a disminuir los CPUs y es decir los índices de abundancia relativa como consecuencia de que la explotación del recurso excedía lo que podía tolerar los niveles de abundancia de centollo por lo tanto lo que se tuvieron que tomar es decisiones de manejo más restrictivas y se estableció un cupo de captura por debajo de los niveles máximos que se habían alcanzado de desembarques y además se acotó la temporada de pesca a 5 meses cuando se integran los resultados obtenidos a través de los datos colectados por los observadores los datos de campañas de evaluaciones con trampas y de las campañas no específicas lo que se puede identificar son la relevancia de los distintos sectores dentro del sector patagónico central la importancia de las densidades que se ubican dentro del Golfo San Jorge donde las densidades son mayores respecto a las densidades más bajas que se encuentran en plataforma además se pudieron identificar las principales agregaciones donde se concentra este recurso y integrando los datos que se obtuvieron sobre un plan de marcación que desarrolló el grupo de trabajo al cual pertenezco se pudo ver que las agregaciones del sector sur de plataforma tienen un intercambio de individuos un desplazamiento de individuos importante con el sector del Golfo y sin embargo hay un desplazamiento muy escaso entre el núcleo ubicado en la plataforma hacia el norte y el otro núcleo de plataforma que se ubica en el sur también comparando estas distintas fuentes de información lo que se pudo analizar era cuál era la eficiencia relativa adecuada a alguna de las artes de pesca que se utilizan en cuanto a la pesca las capturas nulas son muy escasas y representan solamente el 3% en las campañas que se realizan con trampas las capturas nulas de centolla son del orden del 2 al 5 o 6% ya que se relevan sectores donde del borde de la distribución de este stock donde la centolla es muy escasa y en algunos casos no habita allí y mientras que las campañas de rastre al utilizar un arte de pesca menos específico el porcentaje de capturas nulas es mayor también es importante cuando uno trabaja con datos provenientes de distintas fuentes es conocer qué estructura tiene la captura y qué es lo que representan los resultados obtenidos en cuanto a la proporción de sexo como ya se había mencionado las trampas son mayoritarios las trampas retienen mayoritariamente machos y al incorporarse los anillos de escape la proporción de machos es aún mayor y de mayor tamaño por otra parte las redes de arrastre en las capturas las capturas obtenidas tienen una proporción muy semejante al 1 a 1 además lo que se puede determinar es que cuando se trabaja con trampas hay una gran variación a lo largo del año de la cantidad de ejemplares que ingresan y cuáles son las características en cuanto al sexo y el tamaño de los individuos capturados estas variaciones en la época del año se asocian al ciclo de vida y principalmente al periodo de muda y apareamiento entonces en resumen qué es lo que retiene cada uno de los artes de pesca que se analizaron en este trabajo sobre lo cual van a depender los resultados o las conclusiones que uno saque las trampas retienen principalmente machos mayores a 70 milímetros de largo de caparazón y cuando se incluyen los anillos de escape la fracción no comercial es decir todos los machos menores a 110 milímetros y las hembras son escasamente retenidos en el caso de las redes de arrastre la red de merluza retiene principalmente machos comerciales y la red de langostino son más eficientes para la captura de hembras y juveniles todos estos factores son importantes para tener en cuenta a la hora de analizar los datos y también en el momento de decidir una campaña de investigación o de evaluación ver qué tipo de arte de pesca utilizar de acuerdo a los objetivos planteados además de las fuertes de información mencionadas otras con las cuales no se trabajó en esta tesis se pueden mencionar el monitoreo satelital que permite conocer en tiempo real dónde y dónde están pescando cada uno de los barcos los observadores también toman información acerca de la fauna acompañante que es retenida en las trampas que es muy escasa pero bueno es información valiosa también registran el bycatch de centolla en la flota de arrastre principalmente en la flota tangonera y además las campañas de investigación permiten obtener parámetros registrar parámetros biológicos hacer estudios sobre estos parámetros y sobre variables ambientales y el ecosistema en general entonces todas estas fuentes de información se integran para lograr el manejo de este recurso pesquero e integrarlo en los modelos de evaluación y los indicadores se monitorean y se evalúa el recurso se proponen sugerencias de manejo que son elevadas al consejo federal pesquero quien legisla y establece nuevas medidas o modifican las que ya se encuentran vigentes bueno finalmente con los resultados obtenidos en esta tesis lo que se pudo lograr es establecer indicadores de la salud poblacional estos indicadores se plantean acá cuatro indicadores de la de la salud poblacional que son el porcentaje de machos totales en la captura la longitud media de los machos en la captura el porcentaje de hembras maduras sin huevos o sea que no se reprodujeron en esa temporada de pesca y el porcentaje de hembras con huevos con puesta completa todos estos indicadores deberían ser evaluados al final al finalizar cada una de las temporadas de pesca para así tener un monitoreo de cómo responde al recurso a los niveles de explotación que se están estableciendo para cada uno de estos indicadores se propone un valor límite se proponen dos valores límites un valor límite que estaría indicando que el recurso que sería este naranja que el recurso se encuentra comprometido y que deberían restringirse el esfuerzo pesquero por ejemplo reduciendo el número de trampas el número de barcos o el periodo de pesca en algún sector en particular donde se detecta bajas en estos indicadores y después un límite que establecería que debería establecer medidas mucho más restrictivas como por ejemplo el cierre de ese sector hasta tanto se recuperen los indicadores bueno estos indicadores la idea general es discutirla en las comisiones de manejo proponerlas al consejo federal pesquero y poder establecerlas en la pesquería para poder aportar a un manejo del recurso integral que complementen a los modelos de evaluación y a las cuotas de captura que se establecen y así definir una estrategia de manejo tendiente a lograr la sustentabilidad a largo plazo de este recurso bueno muchas gracias a todos no voy a hacer agradecimientos particulares porque seguramente me voy a olvidar de algunos pero solamente quiero mencionar que agradecer a la facultad a la universidad pública por permitirme formarme de manera gratuita y también bueno agradecer al instituto al INIDEP donde trabajo desde hace 20 años por permitirme trabajar de lo que me gusta y contar con toda la información que se trabajó durante esta tesis se escuchó hay gente si muy bien muchas gracias se escuchó perfecto Carla queda entonces abierto a las preguntas de los jurados ahí los veo recién ahí los veo ¿quién empieza? como ustedes quieran si quieren empiezo así sí 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 lo esperamos lo primero que quiero hacer es felicitarte porque la verdad es una tesis un manuscrito muy completo muy pensado muy analizado y refleja muchísimo trabajo cosa que es muy apreciable y muchísimo trabajo responsable ahora voy a la responsabilidad me parece que además la síntesis que hiciste recién en la presentación fue súper adecuada y súper pertinente y me parece que lo que quiero decir con con el trabajo responsable es que a partir de del trabajo tuyo y del INIDEP lo que han hecho es estimular o proponer decisiones de manejo adecuadas que tuvieran buen eco en el consejo federal pesquero pero que están bien sustentadas con información de muchísima calidad ese 85% de campañas relevadas o digamos de observadores a bordo que consiguieron datos es súper valioso para cualquier pesquería y en este caso una pesquería tan tan valiosa como la de Centolla me parece que fue es fundamental fundamental y por eso lo que quiero resaltar es que a partir de digamos la combinación entre el trabajo habitual en el INIDEP y el trabajo de tesis reflejado en el trabajo de tesis además me parece que se han tomado decisiones como dije antes decisiones adecuadas en el manejo que hacen que la pesquería del golfo termine siendo una pesquería bien manejada comparada con el resto de las pesquerías de Sudamérica como todos saben y lo dijo Carla el aumento del precio en el mercado hizo que tanto como se ve desde el 2011 en adelante y en Argentina como en Chile hace que la pesca se intensifique y con resultados sobre la población completamente diferentes comparados entre los resultados de pesquerías chilenas respecto de las pesquerías argentinas la pesquería del golfo y la pesquería del golfo sigue con buenos parámetros con relativamente buenos parámetros gracias a esta cantidad de información adecuadamente analizada y reflejada en esta en esta tesis por eso mis felicitaciones y además porque hace rato que no veo una tesis tan bien trabajada tan bien estructurada etc tengo algunas preguntas no lo voy a negar tengo muchísimas pero voy a resumirlas en tres o cuatro preguntas o algunas cosas son son curiosidades más que nada la primera es respecto a esta a mi comentario sobre la corrección de la captura por unidad de esfuerzo que lo contestaste en el en el texto de la de la contestación a los jurados pero lo hago desde un punto de vista de la curiosidad y no con con idea de evaluarte lo que quiero es poner es decir si uno considera varias variables en un modelo como temporada anillos o no anillos digamos las tantas variables que vos que vos usaste me parece que hay como una escala diferente en las variables hay una escala que es intrínseca a la pesca por trampa que es esta acumulación que vos mostraste de de animales en el tiempo que es un 10 o un 20 por ciento se acumulan un 10 o un 20 por ciento más respecto del cálculo que vos habías hecho si esa variación desde el punto de vista cualitativo no tiene más importancia porque justamente es una de las de las este cuestiones intrínsecas de la trampa porque está ahí este es un arte pasivo no tiene no tendría más importancia que el resto de las variables porque es como una variable que no no debería buscar digamos no debería interpretarla como una fuente de variación porque yo ya sé que es una fuente de variación entonces si es una fuente de variación lo lo podría corregir al principio y podría seguir adelante después con el resto de las comparaciones ¿se entiende lo que quiero decir? es el el lo que yo ya sé que va a ser una fuente de variación porque naturalmente es una fuente de variación y si no valdría la pena estandarizar la captura de la comunidad de esfuerzo con el tiempo por ejemplo sí bueno nosotros trabajamos de distinta manera más allá de la tesis ¿no? trabajamos de distinta manera el tiempo de fondeo cuando trabajamos con CPUs para transformarlos en índices de abundancias incluirlos en los modelos de evaluación hacemos una estandarización por el tiempo de fondeo ¿sí? así mismo cuando se comparan los CPUs a lo largo de una temporada de pesca y trabajando con distintos meses también hacemos la estandarización por el tiempo de fondeo en realidad la flota pesquera trabaja con si todo sale bien con todo depende de que para qué se van a usar los datos si se corrigen o no y por otro lado lo que vimos es que también salió que ya lo sabíamos de antes pero que quedó evidenciado en los modelos estos de estandarización es el tiempo de fondeo actúa de una manera distinta sobre la fracción comercial y sobre la fracción total como sabes vos Gustavo la modalidad de captura de las trampas es muy compleja hay un montón de variables dando vueltas no solo la carnada el tiempo de fondeo el rumbo con el que se calan las líneas sino también el comportamiento entonces el comportamiento de las especies ya sean atrayendo a más individuos o repeliéndolos es muy complejo y muy difícil de estudiar entonces nosotros podríamos hacer experimentos y decir bueno pongo una línea de pesca con diferentes tiempos de fondeo y se va viendo qué es lo que pasa con la estructura de la captura que ingresa sin embargo este tipo de experimentos son muy complicados de hacer en una pesquería que trabaja a unos 110 metros de profundidad entonces lo que hacemos es un modelado general de todo el cúmulo de datos que tenemos y no es lo mejor pero bueno si da una caracterización del patrón general de cómo se comporta una línea de pesca no sé si respondí un poco lo que querías la otra pregunta es respecto a la reproducción y a este capítulo que vos mostraste parámetros reproductivos y una es una observación cortísima es si encontraste evidencias de que haya hembras chicas con huevos recién puestos digamos durante el segundo semestre antes de la etapa de apareamiento antes del apareamiento digamos antes de diciembre si había hembras con huevos recién puestos entre las hembras más chicas y una pregunta más más general es si vos en algún momento dijiste que había movido la la veda de para evitar la época de apareamiento o tus datos permiten hacer que ajustar la veda para evitar la época de apareamiento porque interfiere negativamente la pesca con el apareamiento ¿se te ocurre cómo cómo interfiere la pesca con el apareamiento? Bueno sobre las hembras de menor tamaño en términos generales se vio pero es solo algunos indicios de que las hembras más chicas parece que se aparearan al principio del ciclo de apareamiento y las hembras más grandes más hacia fines de noviembre diciembre pero estadísticamente los resultados no dieron eso No, claro pero eso es diciembre temprano y diciembre tardío Sí, inclusive hay hembras chicas que ya se encuentran ahora en noviembre con huevos Ah, ok En la campaña encontramos eso Pero estadísticamente los resultados no muestran una relación entre la talla entre el largo de caparazón y la reproducción y el tiempo en el cual se produce el apareamiento pero bueno estadísticamente sí habría algunas observaciones de ese tipo pero bueno Y la otra pregunta que me habías hecho era ¿Tenés silenciado el micrófono Gustavo? Sí, perdón Sí La interferencia de la pesca con la reproducción o con el apareamiento Bueno nosotros lo que estuvimos viendo a partir del 2014-15 que si bien no se trabaja en esta tesis pero bueno es un tema que abarcamos en nuestro grupo es la aparición de hembras con poca cantidad de huevos con masa de huevos reducidas y cada vez se veía más cantidad de hembras con estas masas de huevos reducidas Esto fue una de las alertas tempranas más importantes que nos llevó a hacer modificaciones en las medidas de manejo Entonces lo que asumimos es que había una escasez de machos o que la pesca que en ese momento se realizaba desde octubre hasta mayo estaba influenciando o estaba alterando todo el comportamiento de apareamiento Entonces a partir de 2017 se acotó la temporada de pesca y recién comienza en enero desde enero hasta mayo Entonces al dejar reproducirse a las hembras sin la interferencia de la pesca se estuvo viendo en los últimos años una recuperación muy importante de la cantidad de hembras con 100% de huevos y por ejemplo en 2018 se logró los valores iniciales que teníamos en la serie de un 90% 80% de hembras con puestas completas En la época más comprometida había alcanzado a un 50% solamente Entonces es una medida que directamente nos demostró que la pesca estaba interfiriendo en el comportamiento reproductivo y por lo tanto en el apareamiento Ok A eso yo me refería al principio cuando decía que había decisiones de manejo adecuadas así rápidas de reacción rápida por parte del Consejo Federal Pesquero Ustedes alertan y el Consejo Federal Pesquero decide rápidamente Sí Lo que quiero destacar es que bueno todas estas decisiones se trabajan mucho con las empresas pesqueras porque una decisión que después no es aceptada por las empresas no va a tener efectividad entonces se hace toda una capacitación se hacen charlas se cuentan con charlas para los capitanes para también el personal embarcado para explicarles cómo explotar el recurso de una manera sustentable y responsable la última que también tiene dos partes que tiene que ver con una cuestión de distribución de frecuencia de tallas no así pero digamos la estructura de la población en algún momento vos dijiste que se encontró una expansión de centollas hacia la plataforma hacia el este y la pregunta es si eso es por agotamiento del stock en general entonces lo que se ve en el este son los animales remanentes más grandes nunca pescados y la segunda es que tiene digamos si hay forma de evaluar a partir por ejemplo de las redes de arrastre la estructura de tallas de los pre-reclutas porque dijiste que las redes de langostino pescaban y si tiene que ver con la expansión ¿no? y cómo tiene que ver esto con la expansión si la expansión de la distribución de centollas se evidenció con la campaña de Merluza que empezaron en el 97 o sea que todavía no estaba instalada la pesquería de centollas en sí y lo que se pudo ir viendo es eso que cada vez había más en la plataforma y esto también se reportó en algunos otros recursos como el langostino que cada vez se va más hacia plataforma y hacia el norte y también en el caso de Munida sería muy arriesgado decir que hay algún factor ambiental influyendo en esta expansión de estos crustáceos porque para bueno hacer estudios sobre cambios climáticos sobre variables ambientales se necesitan series muy largas y nosotros no contamos con información de paracentollas de series tan largas tan extensas como para hipotetizar que es el ambiente el que influyó en la expansión una de las teorías que podría llegar a ser es que lo que se expandió si fue el langostino y como la flota tangonera libera mucha cantidad de descarte al mar y que es aprovechada por la centolla podría haber seguido la distribución de centolla podría estar siguiendo la expansión esta o el desplazamiento este de la flota tangonera pero bueno solamente es una hipótesis que es muy difícil de comprobar y respecto a la otra pregunta ya me olvidé que pregunté perdón no si la expansión está relacionada con un agotamiento del stock más que expansión digamos más que movimiento ah no la otra pregunta que me habías hecho era sobre la eficiencia de las redes de arrastre para los si yo creo que con respecto a la expansión no tiene que ver con un agotamiento porque la pesca dirigida a centolla dentro del golfo recién comenzó a ser más marcada a partir de 2014 porque hasta 2013 solamente se autorizaba los barcos a ingresar a pescar centolla en algunos periodos en particulares y en solamente algunas temporadas a partir de 2013 2014 ya se estableció que todos los años se pesca centolla dentro del golfo nosotros lo que pedimos es que unan los separadores de fondo para que sea más eficiente y si se podría hacer un diseño particular para esta especie utilizando la red tangonera para poder evaluar también las hembras y todas las tallas que no son retenidas a las trampas y que es un grupo de ejemplares sobre los cuales estamos ciegos no sabemos muy bien qué es lo que está pasando ok muchas gracias de nada gracias gracias muy bien si quiere seguir otro de los jurados bueno si puedo seguir yo tengo también algunas algunas cosas que ya comenté Carla en la en la en el dictamen yo realmente quiero felicitar por la por el el enorme trabajo de de mucho tiempo mucho más de lo que normalmente una tesis lleva en cuanto a a su elaboración hay un volumen de información biológica pesquera tomada en una pesquería que se tomó desde el principio lo cual da una una fortaleza enorme en el análisis de la población desde el punto de vista biológico pesquero así que me parece otra de las cosas el hecho de tener un alto porcentaje de de observadores de observadores esta requería tienen esta y alguna otra con un nivel de observadores que normalmente uno no encuentra que en otros lugares se hagan se recibe tanta tanta calidad de información dependiente de la pesca y habían nacido sus pocos barcos pero pero igual aún así unos más del 80% de de las operaciones pesqueras relevadas es enorme y más de 12 años de información así que eso es una serie de tiempos invalorables y el análisis la calidad del análisis me pareció excelente porque abordaste desde un montón de puntos de vista que tienen que ver con lo pesquero e integrado con varias fuentes de información me pareció excelente eso pero por sobre todas las cosas algo que yo destaqué que el hecho de consolidarlo en una discusión en la cual se arribe a lo que es el corazón del manejo pesquero que son la elaboración de puntos biológicos de referencia me parece que es una manera de cerrarla de cerrar todo el proceso está claro que de ahí más adelante se abre una puerta que tiene que ver con la aplicación y un poco eso será otro debate y otra batalla que hay que dar para que las empresas la acepten vean la salud del recurso a largo plazo las beneficia y que las autoridades lo quieran aplicar pero hay que haber hecho todo este proceso que hiciste como para que eso llegue a la mesa de las autoridades y de las empresas está claro que trabajar en pesca siempre nos lleva a convivir con la incertidumbre y eso digamos se corrige o se reduce cuando hay resultados como lo que vos decís así que me parece excelente de la tesis surgen muchas cosas intrigantes porque en la sentencia es un recurso que en apariencia digamos tiene poca resiliencia es un recurso sensible crece relativamente lento dentro de los cangrejos es tal vez el que más atención requiera desde el punto de vista del manejo tiene una madurez funcional tardía si se quiere en la historia de vida requiere de muchas medidas ahora bien vos pensás que estas medidas que sugerís tienen que ver con aspectos reproductivos son suficientes como para reducir el riesgo más grande porque de sobrepesca por reclutamiento por ejemplo ves que habrá que tener otros aspectos adicionales ¿hasta dónde pensás que cierra el proceso en cuanto al manejo adecuado? Mira yo creo que el manejo debe integrar distintos aspectos por un lado las cuotas de captura son muy importantes para acotar la cantidad de captura que se retiene esa fue una medida muy importante reducir la captura porque se habían alcanzado niveles que el recurso no podía soportar y por otro lado el estar monitoreando en tiempo casi real los indicadores lo que permiten es tener un disparador de medidas de manejo más complejas o complementarias a las cuotas de captura y a los límites de nivel de esfuerzo de una manera más rápida yo creo que estos recursos que son tan sensibles hay que estar como monitoreándolos muy de cerca y cuanto más rápido se tomen las decisiones para evitar un daño mayor la respuesta de la población va a ser mejor ya se vio en otras pesquerías similares de centollas en otros lugares del mundo que si uno dilata la decisión de reducir la cantidad de captura o reducir no sé hacer modificaciones en otras medidas de manejo la respuesta de la población o la recuperación de la población es muy baja o nunca llega entonces yo creo que es un recurso en el que hay que estar muy pendiente de estos pequeños indicios que va dando la población para poder modificar las medidas de manejo que sean necesarias creo que una cuota de captura se puede reducir también se podrían reducir la cantidad de trampas la cantidad de acortar la temporada de pesca hay muchas decisiones de manejo que se pueden tomar y mientras estén cubiertas las mareas por los observadores a bordo no creo que siempre se pueda mantener un nivel de cobertura tan alto como se tuvo hasta ahora debido a que otras pesquerías también tienen demanda pero bueno mientras se tenga este tipo de cobertura se va a contar con los datos necesarios como para responder lo más rápido posible ante alguna adversidad que tenga el recurso no tenés el micrófono muteado Chique porque hay acá hay gente hablando por eso no querían decir que los anillos el hecho de imponer los anillos redujo mucho el riesgo de ser de pesca por ocultamiento digamos que tenga por crecimiento que tenga captura de así que eso ya una medida el tema es si las otras medidas pueden llegar a un puerto una de las cosas que quería preguntarte es por el tema de esta especie ha sido capturada como hay cacho en otras pesquerías sobre todo la pesquería del angostino en una época tuvo capturas importantes ¿hasta cuánto podrá tener incidencia hoy o de ahora en más la captura incidental que pueda haber de Centolla en una pesquería tan importante como la del angostino con tanto poder de pesca encima siendo que hay un solapamiento en cierta forma en los últimos años no pero si lo ha tenido el comienzo de la pesquería si el 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 efecto de la pesca de langostino seguramente fue muy fuerte y ejerció una presión sobre la población muy importante principalmente antes de 2010 2014 que cuando después el langostino dejó de pescarse dentro del golfo y cada vez ahora se expande más hacia el norte se aleja de la distribución de Centolla entonces por suerte el bycatch se redujo de manera muy notoria pero bueno cabe recordar que la pesca de langostino se realiza en la época donde mudan los machos comerciales y entonces toda la captura de Centolla que sube en la flota tangonera posiblemente muera por más que la descarten porque los ejemplares están aún muy blandos y son muy muy sensibles entonces el efecto que tiene la flota tangonera depende de la época del año en la cual se considere esta estimación en el caso del otoño e invierno el efecto sobre los machos es muy muy grave pero bueno es necesario también contar obviamente con la información de observadores para saber cuál es la estructura de tallas que eso es algo un tema pendiente que recién ahora lo pudimos abarcar qué estructura de la población está ingresando a las redes de arrastre de langostino y si se estudia desde hace desde el 97 aproximadamente cuáles son los volúmenes de captura de Centolla en esta flota bueno yo tenía también un comentario respecto con estas cosas que decía que hay aspectos intrigantes el desplazamiento del stock hacia el noreste ya un poco se lo pregunto a Gustavo y la verdad que tiene sentido pensar que está vinculado al descarte yo me preguntaba respecto a la caída del CPUE que si no tendrá que ver un poco esa expansión en cambios en la distribución de la distribución espacial entonces de pronto la flota lo que tiene es una una disminución del CPUE porque hay una expansión del mismo stock a un área un poco más grande entonces si vos ves que el el stock tiene una una tendencia a irse en un sentido a lo mejor lo que está empleando es un área de distribución y no tiene que ver la caída del CPUE con una caída en abundancia concreta del recurso la expansión esta queda más evidente con la cantidad de capturas nulas que se fueron reduciendo con el tiempo con respecto a la relación con los CPUE si podría llegar a haber una dispersión del esfuerzo del recurso una dispersión del recurso principalmente en plataforma eso es algo que lo estuvimos viendo pero depende también de la época del año hay épocas del año donde el recurso está más concentrado y hay épocas en donde está más disperso y también hay una variación de esas dispersiones de las agregaciones entre temporadas lo que pudimos ver es que el recurso se fue expandiendo hacia la plataforma y que los valores de las densidades que se estimaron a partir de las campañas de Merluza se iban manteniendo pero al analizar los CPUEs con trampas que es otra serie de datos totalmente diferente ahí sí se ve una reducción de los CPUEs en los últimos años que se puede asociar a la pesca esto se pudo confirmar cuando se hizo el año pasado un modelo de evaluación donde quedó claramente que los CPUEs fueron reduciéndose hasta que se tomó la decisión de poner un cupo de captura y ahí logró estabilizarse el valor de índice de abundancia relativa la relación que hay entre la variación del CPUE y la expansión no es muy clara no es muy clara no puedo decir ni que sí ni que no y también es muy sería muy difícil poder comprobarlo se necesitan para este tipo de análisis serie de datos muy extensas y serie de datos que sean consistentes entre sí porque muchas veces cuando se comparan los resultados obtenidos de densidades a través de redes de arrastre y los resultados de los CPUEs obtenidos con trampas no hay una consistencia porque la capturabilidad de Centoya es muy muy variable entonces son serie de datos que hay que analizarlas de manera diferente y es muy difícil encontrar los puntos comunes finalmente tengo una pregunta de curiosidad porque en el análisis de distribución espacial vos estimabas más o menos en forma convergente casi por un tipo de datos y otro que hay una autocorrelación más o menos de 40 millas en un orden un poquito menos otro un poquito más pero muy consistente la variación entre un método y otro una fuente de datos y otra son más o menos pensando eso que es una una distancia generosa ¿hay algún grado de conectividad pensás vos con respecto al sector de la Patagonia Sur o sea el área que estaba en frente de la costa de Santa Cruz si al principio cuando se comenzó a explotar en esa zona en el 2016 nosotros pensábamos que no había ningún tipo de conectividad porque había distintos indicios a la altura de los 48 grados de latitud sur que sería el límite entre las dos áreas de manejo y entre los dos stocks generalmente no se capturaba centolla y hay toda una zona donde las capturas de centolla eran nulas entonces nosotros pensábamos que esa era una barrera espacial que limitaba el contacto entre un stock y el otro pero como la centolla siempre está dándonos resultados raros para entretenernos en los dos últimos años justamente en el borde del 48 se obtuvieron las mayores capturas de centolla en el stock de sur entonces ahora estamos dudando de cuál sería la conexión entre un stock y otro se están haciendo análisis genéticos para ver el grado de vínculo que hay entre una población y la otra con otros objetivos pero hicimos algún estudio sobre relaciones morfométricas no estaban dirigidos exclusivamente a ver si había variaciones entre las dos poblaciones sino que era un trabajo aplicado al registro del producto pero sin embargo se vio que las relaciones morfométricas entre el mero y el largo del caparazón eran muy distintas en el área sur y en el área central el grado de interconexión yo creo que si existe debe ser muy bajo porque a simple vista las centollas son muy distintas en su forma muy distintas en su comportamiento la centolla del área sur se desplaza para reproducirse al norte tiene un gradiente de tallas muy marcado las hembras solamente se distribuyen en el sector costero y los machos en plataforma externa y sin embargo en el área central la distribución es distinta en los núcleos hay tantos machos hembras como juveniles en cada uno de los núcleos que se identificaron pero bueno son temas que se van a seguir trabajando con marcación también con análisis genéticos y con análisis más detallado de las relaciones morfométricas bueno sí desde el punto de vista del manejo es muy importante eso de la conexión entre un un supuesto stock y otro no es cierto bueno nada simplemente volver a felicitarte yo no tengo nada bueno muchas gracias muchas gracias Andrea sí hola ¿me escucha? sí sí esperá Carla porque voy a bajar el teléfono porque estoy con no sé si te hablo ni por el teléfono o por la computadora bueno yo no tengo más que felicitarte nuevamente me sumo a las felicitaciones de los otros jurados quiero además destacar el amplio conocimiento que vos tenés de este sistema estás trabajando en este empezaste en este grupo desde que te recibiste sí y ahora y ahora sos la la directora del proyecto Centoya del INIDEP así que mis felicitaciones con eso respecto de la tesis bueno me pareció una excelente tesis muy bien estructurada muy amable para su lectura su análisis me pareció que los seis capítulos en los cuales abordaste todos los temas están muy bien diseñados y fundamentados inclusive me gustó mucho el último capítulo que haces una síntesis general de cada uno de los temas y los vas discutiendo nuevamente y para terminar aplicás una propones un manejo sustentable de la pesquería en base a los resultados que vos fuiste obteniendo la discusión que se planteó recién con las preguntas muy interesantes que estuviste abordando y respondiendo a los jurados me pareció muy excelente y enriquecedor en cuanto a completar la exposición que hiciste que estuvo muy bien muy adecuada entonces la única pregunta que yo tengo para hacerte como para finalizar es en base a tus resultados y las recomendaciones para la pesquería de carácter sustentable que estás pensando que vas a publicar alrededor de estos resultados una publicación recién ya sé que además ahora venís de la última campaña pero bueno ¿hacia dónde dirigirías vos la próxima publicación? a mí me encantaría poder publicar tener tiempo para publicar ahí está pero bueno la idea es presentar mucha parte de estos resultados gran parte en los informes hay temas que hasta ahora no los había presentado ningún tipo de informe para y que se trataron en esta tesis y sí la idea sería publicar las medidas de manejo y sobre todo los aportes de el funcionamiento de los anillos de escape que me parece un punto muy destacado y que es innovador y bueno publicarlos en alguna revista internacional si el tiempo me lo permite la demanda de trabajo en el instituto es bastante grande y justamente las publicaciones es lo que se deja en general para último momento y a veces nunca llega ese momento bueno muy bien creo que Andrea dijo que era su única pregunta así que si no hay más preguntas y aprovechando que tenemos público presente le vamos a pedir al público que habilite sus micrófonos y que le demos un fuerte aplauso a Carla yo empiezo muchas gracias genial muchas gracias bueno ahora el jurado se va a retirar para deliberar la calificación de todas formas como hago siempre a mí me gustaría darle la oportunidad de decir unas palabras al director si así lo quisiera bueno bueno muchas gracias quiero escuchar a Carla porque fueron invitados y espero agradecer que hayan invitado para que la gran de la de la de la que la de la de la para que gló Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces con el jurado nos retiramos de la sala y nos reencontramos en la otra sala que está en el campus de la facultad que dice deliberación del jurado. Y después que ustedes se ponen de acuerdo, volvemos aquí y comunicamos. Aquí regresamos. Estamos todos. Sí, Gustavo Lorch, está Andrea Gavio Stein, Enrique Monsen. Estamos todos. Bueno, perfecto. Carla, el jurado deliberó, analizando tu propuesta y tu defensa de tesis de grado. Y bueno, llegó a la conclusión y por unanimidad que tu trabajo de tesis merece una calificación de 10 sobresaliente. Así que felicidades, doctora. Bueno, gracias. Otro aplauso para Carla. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Un gusto y un orgullo escuchar trabajos de esta calidad para nosotros como escuela y como facultad también. Gracias a los jurados por su trabajo, por su evaluación y porque seguramente los vamos a seguir convocando. Tenemos muchas tesis de temáticas afines a sus disciplinas. Así que seguramente en el futuro vamos a requerir nuevamente sus evaluaciones. Muchas gracias al director por llevar a cabo y acompañar a Carla en esta tesis y a todo el público. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, con esto damos por finalizado este acto. Bueno, muchas gracias a todos y creo que nos agradecí a los jurados. Así que ahí va mi gran agradecimiento. Gracias. Perfecto. Felicitaciones de nuevo. Bueno, felicitaciones. Estamos en comunicación. Adiós. Muchas gracias a todos. Buenos días. Chao. Adiós.